Y vienen a encontrar a los hermanitos de Rapunzel, miren Ahí andan jugando Ahí están jugando los hermanitos de Rapunzel Ahí están jugando, miren Los hermanitos de Rapunzel El anaranjadito está bien bonito Ahí están, miren, ahí andan jugando Le quiere agarrar la cola A ver si no me agarra Poppy Porque los vecinos están ahí Escuchando esa música Pero vamos a grabar un ratito Ojalá que no agarre A ver, miren Donde andan subidos Estos son los hermanitos de Rapunzel y Yuki Atraviesos son Ahí están Te vas a caer No te vas a caer No te vas a caer Ves que bonito el chochojito Naranjito No te vas a caer 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 No te vas a caer